Unas recientes maniobras militares a las puertas de la OTAN por parte de Rusia en la que fueron desplegados unos 100.000 efectivos generaron enorme malestar entre las potencias. Vemos un informe y lo analizamos. Zapat en ruso significa oeste, que también puede nombrarse como occidente. Así se llaman los ejercicios militares a gran escala que Rusia está realizando con Bielorrusia desde el jueves y hasta el próximo miércoles en la zona del Mar Báltico. Las maniobras abarcan territorio bielorruso y la provincia de Kaliningrado, sede de la flota rusa del Báltico, pero se proyectan hasta las penínsulas de Kola en el círculo ártico ruso. Las alarmas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte comenzaron a sonar aún antes de su inicio con una polémica por el número de efectivos participantes. Según la información oficial de Moscú, son 13.000, pero la OTAN maneja una cifra casi diez veces mayor, lo que los convertiría en los de mayor escala desde el fin de la Guerra Fría. Si el número superara los 13.000 hombres, se estaría violando un umbral de efectivos para juegos de guerra fijado en Viena en 2011. La cifra de la cifra de la cifra. ...y enero... Rusia y Bielorrusia forman parte junto a otras exrepúblicas soviéticas de la Organización del Tratado para la Seguridad Colectiva y las Maniobras. Buscan evaluar la disponibilidad de combate de las tropas de tierra, mar y aire de ambos países no solo para la guerra convencional, sino también para escenarios de ciberguerra y guerra nuclear, empleando barcos, tanques, aviones y fuerzas especiales. Ich glaube, es ist unbestritten, dass wir hier auch eine Fähigkeits- und Machtdemonstration der Russen sehen und wer daran zweifelt, dass auch Russland sehr deutlich seine militärische Stärke zeigt, er braucht sich nur die hohen Zahlen auch der beteiligten Kräfte, über 100.000 bei den Übung Stapad anzuschauen. Wir betrachten das mit aufmerksamkeit. El Kremlin afirma que los objetivos de los ejercicios Stapad 2017 son de carácter antiterrorista y puramente defensivo y menores que otros similares de la OTAN. Pero en la práctica se trata de una demostración de fuerza por parte de Moscú en el contexto de una tensión que no decrece con Estados Unidos y sus aliados europeos. Tiene que ver, en Europa, con la incorporación de Crimea a la Federación Rusa y el conflicto no saldado en el este de Ucrania, donde las provincias separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk están ejecutando desde 2014 una secesión en cámara lenta. Y en el tablero sirio, con el apoyo militar de Rusia al gobierno de Bayar el-Assad. Bayar el-Assad Bayar el-Assad Bayar el-Assad En julio, el Consejo Rusia-OTAN acordó en Bruselas mantenerse mutuamente informados de los próximos ejercicios militares y Bielorrusia invitó a la OTAN a enviar observadores militares. Pero eso no disipa las tensiones. Las especulaciones de analistas occidentales sobre los verdaderos motivos rusos van desde el ensayo general de un posible ataque a Ucrania hasta una presión sobre Polonia para disuadir a ese país de albergar una base estadounidense de misiles interceptores AEGIS, un proyecto de la administración Obama cuyo destino con Donald Trump todavía no está claro. Se señala además que los juegos de guerra rusos coinciden con el orden de batalla y la estrategia real de sus fuerzas, por lo que los militares occidentales observan atentamente estas maniobras. Para Rusia, se trata por sobre todo de mantener en forma su capacidad de despliegue rápido y su fuerza de disuasión en una zona geográfica que consideran parte de su área de influencia. La Guerra Fría terminó, pero no las suspicacias entre las principales potencias militares del mundo ni sus intereses estratégicos contrapuestos. Estas maniobras o juegos de guerra de Moscú siguen hasta el miércoles. La verdad que tratar de adivinar o de analizar desde afuera qué pasa por esas cabecitas y tratar de pensar por qué están haciendo lo que están haciendo no deja de ser raro. Es difícil, muy difícil llegar a entender qué es lo que pasa, pero sí podemos saber cómo sigue esto. Una demostración de fuerza. Esta es la realidad con tantos efectivos. Esa alianza con Bielorrusia que en realidad también puede ser un caballo de Troya para Bielorrusia porque se realizan en su propio territorio. El temor de Ucrania, el temor de Polonia, donde se desarrollarán los juegos de guerra de la OTAN. Esto será del 23 al 29 de septiembre. Se llamarán Dragón 17, a diferencia de estos juegos de guerra que se llaman Zapad 17, es decir, Occidente 17. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Mercado de armas. Y detrás del mercado de armas, hoy Rusia está firmando un acuerdo con Turquía para venderle misiles, unos misiles de alcance intermedio que también pretende la India, pretende Irán, China y otros países. Pero qué sociedad esa de Rusia con Turquía, ¿no? Eso inquieta a Europa también, ¿no? Inquieta porque se olvidaron de aquel avión caído en la frontera de Turquía y Siria, se olvidaron de, inclusive se olvidaron de, bueno, de los resquemores o de los roces que tuvieron por los kurdos cuando Turquía participó de la coalición en Siria. Es negocio. El negocio está vinculado aquí con unos misiles que no tienen la misma, ¿cómo decir? La misma denominación de los misiles de la OTAN, es decir, son incompatibles y esto también levantan pollas en Europa. Sí, esos liderazgos, ¿no? Esos liderazgos, me refiero a Putin y a Erdogan, concretamente, que son figuras que le generan, que por un lado Europa los necesita, claramente, y de hecho llegan a los acuerdos que llegan, en el caso de Erdogan con los inmigrantes y demás, y en el caso de Rusia, bueno, el gas europeo, los necesitan y al mismo tiempo les temen, ¿no? Sí, y algo también muy simbólico que es cuál era el patio trasero de quién. O sea, Rusia siempre se muestra muy reacia y muy reactiva a cuando se le acercan a quienes fueron sus satélites durante la Unión Soviética. Algunos de ellos siguen aliados, otros no los pueden ni ver, no los pudieron ver nunca, ni aún dominados, como es el caso de Polonia. Pero me parece interesante también cómo se va a plantear este esquema ahora en el escenario de Donald Trump en el poder. Con Obama había reacción, había discurso rápido. Esta semana veremos a un Donald Trump en pleno ejercicio de un liderazgo que se llama Asamblea General de las Naciones Unidas. Trump sin duda es el hombre y allí irán el ruso, el chino, el francés, la británica Theresa May. En fin, este escenario de la OTAN podría formar parte de las conversaciones que se producen en paralelo en ese marco. Bueno, Estados Unidos tiene que ver con el mercado de armas también, ¿no? O sea, que si es por eso, si es por el tema de los negocios, no creo que deje de haber negocios. Sí, una reflexión sobre este tema, tratando de unirlo un poco con lo que hablábamos en el bloque anterior sobre Alemania, que es lo siguiente, cuando se descompuso el bloque soviético después de la caída del muro de Berlín, la estrategia seguida por Europa Occidental fue, por un lado, incorporar más naciones a la Unión Europea y al euro, cosa que tuvo una consecuencia bastante dura para algunas de estas naciones incorporadas, sobre todo algunas que venían de la esfera soviética, y desde el punto de vista geopolítico, ampliar la OTAN hasta las puertas de la Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo un momento de debilidad después de la caída del muro, de confusión, de ausencia de liderazgo, de vacío de liderazgo después de Chelsea y demás, pero se logró recomponer sobre las espaldas de Putin, digamos. Ahora me parece que lo que estamos viendo es eso, por un lado, cómo esta estrategia de ampliación de la Unión Europea y de la OTAN, por un lado, produjo una crisis económica en la Unión Europea, porque los nuevos países no tenían una diferencia de productividad tan grande con Alemania, que hacía muy difícil sostener la moneda única, y desde el punto de vista geopolítico, la incorporación de Crimea, el conflicto todavía abierto en Ucrania, con las dos regiones prorrusas, digamos, que están en una especie de, le informe lo decía bien, de secesión en cámara lenta, digamos. Entonces me parece que estamos viendo todavía efectos, coletazos, ramificaciones de la estrategia occidental posterior a la caída del mundo en el ámbito económico y en el ámbito geopolítico. Sí, digamos, con una secesión, como decís vos, en cámara lenta, y con una Europa que en general los viene abandonando, es decir, Europa que se puso muy contra Rusia en el momento que esto arrancó, poco a poco fue como abandonado. Resignándose. Sí, no, y corriéndose, como diciendo, es un problema que no tiene que ver con nosotros, de hecho Ucrania no es Unión Europea, pero no deja de ser efectivamente Europa. Nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos.